Seguramente ya habrás oído que consumiendo tan solo dos clavos de olor diario vamos a adquirir gran cantidad de beneficios para la salud. Pues bien, el clavo de olor tiene tantas propiedades positivas para el organismo que su consumo irregular va a ser capaz de combatir y aliviar gran cantidad de dolencias y condiciones de salud. Vamos a ver cuáles son. El clavo de olor es realmente beneficioso para combatir enfermedades digestivas. El clavo de olor es un gran caraminativo, es decir, tiene propiedades para expulsar los gases intestinales, algo realmente beneficioso si padece sinchazón abdominal o dolor a causa de un exceso de gases. Otro beneficio digestivo que tiene el clavo de olor es que su consumo estimula la producción de enzimas gastrointestinales, favoreciendo en gran medida la digestión de los alimentos y evitando problemas como las indigestiones o la pesadez. Por todo esto es muy aconsejable consumir una infusión o té de clavo de olor justo antes de las comidas principales. Pasamos al siguiente beneficio que tiene consumir clavo de olor y es que su consumo regular también es eficaz para combatir enfermedades orales. El clavo de olor es capaz de inhibir el crecimiento de bacterias perjudiciales que tenemos en las encías y en la cavidad oral, ayudándonos a prevenir problemas como la litosis, también conocido como el mal aliento o la placa dental. Para usarlo debemos echar tres clavos de olor machacados a un vaso de agua hirviendo, remover bien y esperar a que se enfríe. Después debemos hacernos con esta mezcla enjuagues bucales. Deberemos realizar gárgaras al menos tres o cuatro veces, tres veces al día. De esta manera vamos a prevenir cualquier enfermedad en nuestra cavidad oral. Vamos con otro grupo de enfermedades para la que es eficaz el consumo de clavo. Y son todas aquellas enfermedades hepáticas. El clavo de olor es muy rico en un alcaloide vegetal llamado eugenol. Se ha demostrado que consumir pequeñas dosis de eugenol es realmente beneficioso para combatir enfermedades hepáticas. Su consumo puede ayudarnos a revertir enfermedades como la cirrosis hepática o el hígado graso. Vamos a pasar a otra propiedad que tiene el consumo de clavo. Y es que puede aliviar síntomas de cualquier resfriado. Síntomas como la tos o la inflamación de la garganta. El clavo de olor tiene sustancias antiinflamatorias que cuando son consumidas pueden aliviar síntomas respiratorios como la tos. Además, estas sustancias también son capaces de reducir la inflamación de garganta en el caso de que padezcamos faringitis. Otro de los efectos positivos que tiene el consumo de clavo es que es capaz de aliviar enfermedades mentales como la ansiedad o el estrés. Pero únicamente si masticamos directamente el clavo de olor. Masticar clavo libera alcaloides vegetales con propiedades calmantes. Estos alcaloides van a pasar de manera sublingual a la sangre rápidamente y van a actuar de inmediato. La única manera de utilizar el clavo de olor para aliviar la ansiedad o el estrés es masticándolo durante al menos 30 minutos. Eso sí, no es recomendable tragarlo, tenerlo muy en cuenta. Esto se debe a que los alcaloides vegetales con efectos calmantes son inhibidos por los ácidos del estómago. Vamos con otra de las enfermedades que puede aliviar el consumo de clavo y es la hipertensión arterial. Estudios recientes han descubierto que consumiendo todos los días unas pequeñas gotas de aceite esencial de clavo va a ser suficiente para mantener unos niveles de presión arterial mucho más estables. El aceite esencial de clavo tiene propiedades vasodilatadoras e hipotensoras. Aumenta el calibre de nuestros vasos sanguíneos y la sangre va a fluir mucho mejor a través de ellos. Bien, estas son todas las enfermedades que son capaces de aliviar el consumo de clavo. Ahora vamos a ver las distintas maneras que tenemos de consumir y aprovechar las propiedades del clavo de olor. Vamos a verlas. La primera de ellas ya la hemos visto y es masticando directamente uno o dos clavos de olor al menos 30 minutos. Va a ser eficaz como hemos visto para aliviar el estrés o la ansiedad. Otra forma que existe de aprovechar las propiedades del clavo es consumiendo directamente el aceite esencial de clavo. Este aceite lo podemos encontrar en cualquier herbolario o tienda naturista. Y el número de gotas que debemos consumir va a depender mucho de su concentración. Consulta a un farmacéutico o naturista su forma de consumirlo. Y por último, la mejor manera de consumir clavo y aprovechar sus beneficios es consumiéndolo en forma de infusión o té de clavo. Para ello, tan solo es necesario dos clavos de olor, 250 mililitros de agua corriente y medio limón exprimido. Para preparar debemos hervir el agua. Cuando esté hirviendo, añadimos dos clavos de olor que pueden ser enteros o machacados. Recordad que si echáis el clavo de olor machacado, luego debéis filtrar los restos. Ahora tan solo debemos apagar el fuego y dejar reposar la mezcla al menos 10 minutos. Cuando la infusión esté tibia, añadimos medio limón exprimido para aumentar su sabor y sus propiedades. Y si lo preferimos y queremos endulzar un poco la infusión, podemos añadir un poco de miel o un edulcorante natural. Un edulcorante como la stevia. Esta infusión de clavo debemos consumirla al menos 3 veces al día y si es posible justo antes de las comidas principales. Bien, y para terminar este vídeo es importante también hablar de todos los efectos secundarios o riesgos que tiene para la salud el consumo de clavo de olor. El primer riesgo del clavo lo tiene su interacción con ciertos medicamentos. Y es que su consumo regular puede interferir en la acción de ciertos medicamentos utilizados para la coagulación sanguínea. El eugenol que contiene el clavo tiene propiedades anticoagulantes, que si se combina con fármacos anticoagulantes como la aspirina, el sintrón o la warfarina, pueden aumentar su efecto y provocarnos un aumento de riesgo de hemorragia. Si consumes alguno de estos fármacos y vas a empezar a consumir clavo, antes de nada consulta a tu médico de referencia. Otro riesgo lo tienen aquellas personas que han tenido recientemente alguna herida quirúrgica. Si tienes una herida quirúrgica reciente, no se recomienda consumir clavo hasta al menos haber pasado una semana. Las propiedades anticoagulantes del clavo pueden retrasar la curación de este tipo de heridas. Mucho cuidado. Y por último, importante decir que no se debe sobrepasar las tres tazas de clavo dolor al día. Podría provocar dolor estomacal, fatiga muscular o calambres. Gracias por ver este vídeo.